¡Qué rayos chicos! Bienvenidos a mi décimo episodio de Pokémon Glazed. En el episodio anterior nos habíamos quedado en leviar a los Pokémon. Se los enseño aquí rápidamente. Tenemos a este dragón mamalón, que es un pinche de hino que le pusimos Runux. Y bueno, es el nombre de un suscriptor. Y lo subimos hasta nivel 28. Le enseñamos Dragoaliento. Le habíamos enseñado Garra Dragón con una TM. Una MT. Y el Dragoaliento lo aprendió el wey y Golpecabeza. Golpecabeza está bien chingón porque tiene poder 70. Entonces va a estar cabrón el wey. Físicamente está bien cabrón. Subimos a Willow también al 25. Y subimos a Galaxia al 29. Así como a Thor también al 29. Omar y... Vale, no los quise levelear porque no me van a servir para este gimnasio. Porque el pinche líder es el wey ese que trae puros Pokémon tipo tierra. Entonces... Pues nada, vamos directamente a la pinche batalla que... De eso se va a tratar este episodio de hoy. Y ojalá y lo podamos terminar pronto este gimnasio para irnos a la torre de batalla. O sea, habían dicho que teníamos que... Pelear contra como 7 weyes para poder sacar un Pokémon. Entonces sí nos conviene, wey. Quién sabe qué pinche Pokémon será. Pero bueno, vamos a darle. Nos habíamos quedado pendientes de pelear con el pinche Ruco Calvo este que está acá de este lado. No sé qué... O no lo chingamos. Ya ni me acuerdo. Pero bueno, vamos a dejar a... A Galaxia enfrente. Vamos a dejarlo enfrente a lo wey. Tiene a rayo confuso. Vamos a ver. Ah, no, no. No habíamos peleado con este pinche Calvo. Los fósiles son asombrosos. Vamos a ver qué nos depara este capítulo. Ojalá y si le podamos poner una chinga rápido al líder del gimnasio. Porque ya al nivel en el que están estos weyes yo creo que es más que suficiente. Igual no nos sobrepasamos todavía de nivel así que no hay problema. Bien. Este pinche Galaxia sí harta todos los rayos confusos, wey. Está bien cabrón el wey. Lo que quiero es que evolucione el cabrón. Bueno, ya se confundió este wey. Voy a tratar de no adelantar estas dos batallas porque sí me... Sí, así como que lo quiero poner un poco más dramático al asunto. Vamos a darle... Psicónda. Psicónda le debería quitar bastante, wey. Ah, sí le quita. Picotazo venenoso, wey. Que no... Chinga. Ah, no. Es que soy tipo siniestro. Ah, puta madre. ¿Es neta? O sea, ni siquiera ese pinche ataque tiene tanta probabilidad de envenenarte. Y a mí el primer picotazo me envenenó, mami. Bueno, está bien. Está bien. ¿Por qué no lo vamos a joder al wey? Yo creo que con ese se va a confundir al wey. Ah, sí lo usó otra vez. Es que mierda. No me conviene que esté envenenado Galaxia, wey. Porque de aquí que regrese. Bueno. Vamos a cambiar de Pokémon, wey. Porque no quiero arriesgarme. Vamos a sacar... Verde, ¿a quién saco, wey? Vamos a sacar a... A Runux para estrenarlo en una batalla, el cabrón. Ojalá siga confundido el Nido King y se vaya a la chingada. Ah, usó picotazo, no mames. Bueno, está bien. O sea, le... Garra Dragón, wey. Ah, salió de la combustión picotazo venenoso, no. Con que no me ponga pinche picotazo venenoso, wey. Uy, eso quitó un chingo. ¿Qué pedo ese, wey? ¿Qué? Mames, quitó un chingo. Puta, no. ¿Es neta, wey? Ah, no me acordaba que los pinches Nido King tienen la habilidad de... De envenenarte cuando los tocas, wey. Qué mamada. Voy a cambiarlo a Runux. No me sirve. Dos pinches envenenados, wey. Qué pinche suertecita traigo. Bueno, ah... No mames, si este pinche rococalvo está cabrón. Así ha de estar el pinche líder del gimnasio. A ver, a ver. Vamos a darle espora, vamos a dormirlo. No, wey, pinche madre, que no somos más rápidos. O sea, me hace extraño que un pinche Nido Queen sea tan rápido, wey. Qué pedo. Sale y dispara a Lodo. Que sea la mierda. Estos putos me dieron un chingo de problemas. Vamos a salir rápido de aquí para irnos a curar, wey. Porque estos cabrones se van a morir. Ay, wey. Cómo verga regreso. Creo que por aquí regreso más rápido. Sí, por aquí regresamos más rápido. Vamos directamente al pinche centro Pokémon, wey. Porque vamos a valer madres. A ver. Verga, tiene 10 PS, wey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, wey, no mames. Alcanzamos a llegar en 2 PS. Pues su pinche madre. Qué bueno que llegamos, wey. Es que neta, lo que más me caga es que estén envenenados o que tengan un pinche problema de estado, wey. Porque en la batalla no podemos hacer ni madre, wey, para curarlos. Y luego no tenemos objetos curativos. Y es un pinche fastidio, wey, andar haciendo ese pedo. Bueno. Vamos de regreso a la pinche batalla del gimnasio. Fucking viejo calvo, wey. Me quitó un chingo. Ese perro me puso en peligro. Pero bueno, ya salimos de esa. Vámonos directamente con el líder del gimnasio. No sé qué Pokémon tendrá ese, wey. Pero de todos modos. Voy a irme a la segura, wey. Se me hace que... Se me hace... A ver, ¿en qué nivel está este cabrón? Bueno. ¿Qué tantos puntos le hacen falta? Verga, wey. Tendría que usarlo al final de la batalla. A Thor. Porque ya va a subir al nivel 30, wey. Y no está permitido, según las reglas del Nuzlocke. No está permitido que aumente más de 29. Que es el pinche Pokémon más fuerte del gimnasio. Entonces. A ver, Galaxia, ¿cuánto tiene? Mira, todavía puede pelear bastante Galaxia. Entonces. Vamos a darle con Galaxia. Y luego de ahí cambiamos por el pinche dragoncito. Este que traemos al Rurux. Porque ese wey sí nos aguantaría. Y también Willow. Entonces. Tenemos tres opciones en caso de que nos debiliten. Acá, cabrón. Bueno. Terry. Hola. Bienvenido al gimnasio de Isla Serenidad. Mi nombre es Terry. El mejor de tipo tierra. Veamos si puedes aguantar mis ataques devastadores. Ah, wey. Es que me da miedo. Porque estos putos pueden que traigan terremoto, wey. Lo bueno es que traigo Galaxia al principio, wey. Y no le afecten los ataques tipo tierra, wey. Un Gligar 26. Vamos a darle rayo confuso. Ah, ese wey con pinche protección, no mames. Pero bueno, deberíamos ser más rápidos a la siguiente. Porque usó protección el wey. Vamos a darle a rayo confuso. Ah, bueno. Falló, qué bueno. Falló el pinche y la protección. Rayo confuso al wey. El Gligar. No me acuerdo qué tipo es el wey. Si es volador tipo tierra. ¿O qué es? La neta no me acuerdo. Pero vamos a darle un pinche rayo. Vamos a darle rayo al cabrón. Ah, esa mamada qué. Con puras pinches protecciones, wey. Chisbatos castrosos. Vamos a darle a otro rayo. Ah, no lo afecta, wey. Qué pendejo. Es que es pinche... Verga. Picotazo venenoso, wey. No mames. No me envenenes. Cabrón. Pinche madre, wey. Con estos pendejos. Ah, qué puto coraje. Pinche madre. Mira. Hijo de tu puta madre. ¿Por qué usas protección? Ah, pinche madre. Es que esa es la puta estrategia. Estos puleros envenenar. Y luego estarse protegiendo todo el pinche tiempo. Mira, ¿ves? Puras putas protecciones. Chingas a tu madre, wey. Con protección. Pero bueno. Vamos a darle rayo confuso al wey. Y luego cambiamos de Pokémon, wey. Porque pinche galaxia puede ser clave en algún este... No, ¿sabes qué? No vamos a cambiar, wey. Vamos a darle sí contra el culero, wey. Es que la neta... Quiero darle un pinche golpe, wey. Ay, hijo de tu perra madre, wey. Con esa protección. Y yo sigo chingándome con el veneno, wey. Qué puta estrategia de mierda traen esos weyes. ¿Sabes qué? Voy a sacar a Thor, wey. Y lo va a adventar Spore al culero, wey. Porque ahora me tiene harto que esté sacando las pinches protecciones de mierda, loco. Neta, si avientas un puto picotazo venenoso, wey. Vete a la mierda. Mira, hijo de tu perra madre. No te envenenes, Thor. No te mames, wey. No te envenenes. Merga, wey. Ese pinche Gligar. O sea, no se ha confundido ni madre. Entonces, ¿para qué? Ándale hasta el fin, wey. Hasta que sirve a la chingada. Ah, este pinche Gligar. Cómo ha sido un caído en el trasero, el cabrón. Y eso que apenas empezamos la batalla. Verga, ¿con qué le doy a este, wey? Vamos a darle pistola de agua, wey. A ver qué tanto le quita. Nada más falta que se despierte bien rápido el cabrón. Verga. Nada más es que me va a sobrepasar del nivel. Y ya no sería utilizable Thor, wey. No me conviene. Bueno, qué bueno que traigo repartir experiencia, wey. Para que gane menos puntos, Thor, wey. Ahí está, wey. Ahora sí vamos a cambiar. Es un pinche Vibraba, wey. Puta madre. Ese, wey, creo que es dragón. ¿Vibraba es dragón? No me acuerdo, wey. Pero vamos a darle con pinche Runux. Creo que es dragón el Vibraba, wey. A ver, hasta que fuera Flygon. No me acuerdo. Pero con este, wey, deberíamos de poderle dar bastante caña, wey. Vamos a darle... Vamos a darle garra dragón, wey. Puta, le hubiera dado un pinche... Dragoaliento. Bueno, ni modo. Ándale, wey. Si es super... ¡No mames! De un putazo lo desmadré. Qué bueno, wey. Pinche Runux está bien mamadísimo, wey. ¡Fampi! ¡Puta madre, wey! Un pinche Fampi. Vamos a repetir la puta estrategia que tengo con este Thor, wey. Porque si le aviento una puta espora... Me lo va a desmadrar, al cabrón. A ver, vamos a ver. Deberíamos de ser más rápidos, wey. Estoy seguro que deberíamos de ser más rápidos. ¡Bien, puto! ¡Pinche madre, tora, wey! Ahora sí, como este Fampi es tipo tierra, wey. Me lo va a poder desmadrar con un chingo de pistola de agua, wey. Pistola de agua muerta el culero, wey. Para que se desmadre. ¡Bien, wey! ¡Bien, bien! ¡Sí, dormido, perro! No te vas a dar cuenta cuando te desmadre. ¡Ah! Ese perro, ¿qué es lo que trae? ¡Restos! ¡Trae restos el mierda! A ver, vamos a darle pistola de agua, wey. A ver si te puedo recuperar, mierda. ¡Qué pedo, wey! Las pinches patillas del Fampi parecen dos... ...dedos pulgares de un humano con pinche uña, wey. O sea, es una mamón. Lo que me fijo, puras pendejadas. Pero bueno, pistola de agua. ¡Ah! Ya sabía que iba a ser una mamada de esas, wey. Pinches super pociones de mierda. Vámonos a chingar a su madre, wey. ¡Dale un crítico, Thor! ¡No me jodas, wey! Es que ese culero... Es que si lo dejo así en rojo, wey. Vas a tratar de super poción, wey. ¡Hijo de tu pinche madre! Pues, ¿cuántas super pociones traes, mierda? A ver, a chingar a su madre. Ese Fampi ya, ya estuvo. ¡Hazle un crítico, Thor! ¡No me mames, cabrón! A ver, bueno. Vamos a aventar la espora otra vez, wey. Porque ya se va a despertar al cabrón. ¡Ah, verga, wey! Soy más rápido. ¡Qué pendejo! Desenrollar, wey. Ese pinche ataque, entre más me dé, wey. Me va a estar chingando. Entonces vamos a darle otra espora... ...para pararlo en seco al cabrón. Que no me haga nada. Bien. Ya lo dormimos al wey. Y así en amarillo no deberían de ser capaces de usar una pinche super poción, wey. Nada más que el puto resto me está cagando. La madre, wey. A ver. Pinche restos de shit, wey. Eso no me gusta. Pero bueno, vamos a darle pistola de agua. Ya deberíamos de ser capaces de matarlo. Hazle un puto crítico, Thor de perdida. ¡Bien, wey! Primer líder de gimnasio... Bueno, no, es el pinche segundo, wey. Bueno, segundo líder de gimnasio que nos chingamos. Él andaba cagando, wey. Bien, vale, sube al 20. Tiene ataque... Más cabrón en el ataque que en el ataque especial, wey. Vamos a tenerle que poner físicos al wey. Torno sube al 30. Muy bien. Terry, lo hiciste. Espléndido. Te mereces la medalla. Pero pinche Gligar más castroso que tienes, cabrón. Pinche fastidio, neta. Consigues 1160 pokémonedas. Al ganar. Tienes la medalla tierra. Terry, con esta medalla ya los pokémon intercambiados al nivel 30 te obedecerán. Ajá. Toma esto también. Obtienes MT26. ¿Qué es el MT26? Magnitud o qué chingados. Terry, esta med... ¡Oh! Es terremoto, wey. ¡No mames! Si se la pongo al pinche Thor va a ser un pinche dios ese, wey. Tipo tierra más fuerte. A huevo, wey. Conocido hasta ahora. Ok, muy bien. Vamos a ponérsela directamente, wey. Porque nos sirve bastante. Terremoto, wey. ¡Qué mamada, wey! Es el ataque más fuerte tipo tierra, wey. A huevo, pinche Thor. Vamos a ver, wey. Se la quitaré por disparo lodo, wey. Porque disparo lodo tiene 95 de precisión. Y la venganza sí me sirve, wey. Porque como el pinche... La evolución creo Swampert es un poco más tanque, wey. Y sí me sirve, wey. Para que resista unos putazos y le damos venganza y los chingamos. El Spore ese no se lo voy a quitar ni de pedo ahorita. Entonces estaría toda madre que tuviéramos... Hidrobomba o algo así, wey. Pero vamos a quitarle a pinche disparo lodo, wey. Terremoto tiene 100 de 100. Bueno, entonces... Vamos a darle. Ah, wey. Qué verga, terremoto. Vamos en chinga a curarnos. Porque este pinche galaxia se anda muriendo el cabrón. Vamos a darle rápido. Vamos a darle rápido. ¡Quítate, pinche vieja! ¿Nomás estorbando a esa motherfucker de ahí? Hola, bienvenido al centro. Podemos reclamar a Simón. Tira paro. ¿Cuántos pinches puntos de ataque tiene Thor, wey? Es que siempre regreso aquí a los menús para ver qué pedo, wey. Ataque 60, wey. Más los pinche... Creo que por ser tipo tierra yo también. Con terremoto, wey. Aumenta el ataque un poco. Bueno, me refiero al stat de ataque, wey. No me refiero al ataque en sí, pues. No sé si me entienden. Pero bueno. No sé, Runux. ¿A qué nivel evolucionará, wey? Creo que al pinche 30. Pero bueno. Me dan ganas de levear un poco. Vamos a tratar de visitar otra isla, wey. O los leveamos aquí en la torre de batalla. Ah, wey. Es que necesito un pinche ataque tipo fuego, wey. Pinche madre. Todo por perder a Frank, wey. Es que el Drago Aliento también está bien chingón, wey. Pero es un ataque especial, wey. Vamos a ver qué ataque especial tiene. Tiene 31, wey. Me sirve más Garra Dragón y Golpe Cabeza. Y mordisco a estas alturas. Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver si no se puede atrapar algún otro Pokémon aquí cerca, wey. Ya ni me acuerdo aquí qué habíamos hecho la chingada. ¿Quién rechazaría un día tan bueno como el día de hoy? A ver, ¿qué dice este pinche policía? Bienvenido. Puro bienvenido, dice el wey. ¿Qué dice esta pinche mocosilla? Esta ciudad es preciosa. Tengo mucha suerte de vivir aquí. Ya habíamos explorado aquí, wey. Pero la neta quiero volver a ver. A ver si no me pueden dar un objeto ahora que... Que soy más cabrón. Bueno. Bueno, bueno. Entonces, como ya nos chingamos a... Vamos a guardar, wey. No quiero empezar a mamar ahorita que se me olvide. Vamos a ver si podemos empezar alguna que otra batalla de la torre. Para ir viendo a ver qué pedo. A ver. Pinche madre, entra como 10 veces al menú. La otra vez habíamos entrado y el cabrón del principio tiene unos Pikachu. Entonces vamos a cambiar a Thor, wey. Para darle una chinga a sus Pikachu. Ay, wey. Aquí no es. Y de perdida dejar el episodio en la primera batalla o en la segunda. ¡Alto! Solo la gente que se apunte al reto del faro puede participar. ¿Quieres apuntarte? ¡A huevo, perro! Sube hasta arriba y ganarás un Pokémon. ¡Suerte! Madre, wey. Lo es que son chingos entrenadores. Espero no estén tan cabrones los de arriba, wey. Como el líder del gimnasio... Bueno, es que el pinche líder del líder del gimnasio estaba bien cabrón. Vamos a pelear con este perro. Soy tu primer enemigo y el último. Tienes dos Pikachu, wey. Tengo un pinche... Un Thor con terremoto, wey. No me ames, los voy a hacer mierda. Pero bueno, vamos a darle terremoto. No lo evadas, pinche Pikachu. No te mames. A ver. No lo evadas, wey. No lo evas. Bien, wey. Adiós, papá. Ya nada más es animación de terremoto, papá. ¡Adiós! ¡Iran, hombre, wey! Pinche power que traigo con esa madre. Thor subió al 30. ¿Qué ataque nos va a prender este? Ah, ¿qué nivel evolucionará Thor, wey? Ya no me acuerdo. Pikachu. Va a sacar otro Pikachu, wey. Vamos a darle otro terremoto. Wey, es que terremoto está bien mamado. Nada más que tiene 10 PP, wey. Tengo que ser cauteloso también. Portazo, wey. Quitó un huevo. Chingar a su madre. Bien, wey. Minimizamos los pinches chingazos, wey. Nos quitaron dos EPS. Gastamos dos terremotos, wey. Espero no gastarlos todos. Pero bueno, ya nos chingamos al primer cabrón. Me venciste. Así que puedes adentrarte en el faro. Sube para continuar. Bueno, vamos a ver qué pedo. Supongo que aquí voy a dejar el episodio, chicos. Nos vamos a seguir adentrando en esta pinche torre de batalla. Vamos a ver qué pasa. No estuvo tan cabrón el líder del gimnasio, la neta. Nada más el pinche líder ese que me estaba cagando a la madre. Pero en resumen estuvo muy tranquilo el cabrón. Voy a seguir grabando, supongo, el siguiente episodio. Entonces a lo mejor subo dos episodios seguidos o a ver cómo le hago. O grabo hasta tres, no sé. No estoy seguro. Pero una vez que me pico ya valió madre. Voy a grabar unos dos de pérdida. Pero bueno, chicos. Sin nada más que decir. Espero les haya gustado este contenido. Espero les haya gustado este video también. Y también espero que me lo digan en la caja de comentarios. Suscríbanse, por favor, para más contenido. Ahí al final del video va a aparecer la batallita. Va a aparecer mi canal. Y va a aparecer un video rato que recomiende mucho de mi estilo.